que ole mi raza aquí vamos a respaldar otros tickets son tickets de la lotería son de 5 dólares cada uno agarramos 10 tickets seguiditos vamos a ver qué suerte nos dan los tickets 10 tickets seguiditos así como nos gustan 50 dólares gastamos vamos a ver cuánto nos da de 50 dólares de 50 dólares que invertimos vamos a empezar a raspar uno por uno a ver cuál es la suerte listo pues ya tenemos ahí los 10 tickets de 5 dólares de la lotería vamos a ver que este que nos depara la suerte y aquí tenemos una moneda esta moneda parece que es este egipcia tiene la fecha de 1522 miren es muy rara yo no había visto estas monedas muy antigua 1522 vamos a raspar con esta moneda antigua los tickets parece como una tuerca pero es una moneda antigua y tiene la fecha vamos a darle pues hay decirme suerte con la monedita antigua son 10 tickets de 5 dólares cada uno invertimos 50 vamos a ver cuál es la suerte que nos da este vamos a ver cómo se juega porque acá atrás trae otros 5 a ver que ahorita vamos a investigar listo pues ya tenemos ahí los 10 tickets listos para para empezar a rasparlos vamos a darle 10 tickets de 5 dólares aquí con la moneda antigua que nos decía suerte el paraguas nada tenemos que hacer líneas al lado que sea si hace una línea para cada tiene precio de 10.000 de 1.000 de 500 de 100 un ticket 10 dólares 20 dólares y 50 dólares vamos a ver este miren a ver cuál es la línea que nos da a ver si nos dan a darle se va pintando para mí qué tal si nos sale el arpa ganamos mil dólares si nos sale el arpa si nos sale el venado ganamos 100 dólares invertimos 50 la rosa de guadalupe ya tenemos el bonos el pescado bueno primero no ganamos nada pero parece que acá tiene no sé que cómo se juegue acá atrás a ver vamos a darle la rana será un bono extra me imagino tiene que salir la rana en aquí en uno de estos estos nunca los había jugado estos ok nada primer ticket nada hay como vieron el primero nada el segundo vamos a darle más rápido para que no sea muy largo segundo ticket ya dos en dos el gallo y el nopal ahí sí lo tenemos sol y camarón nada 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 parece que nada no tiene que salir el gorrito el gorrito el gorrito en uno de estos nada 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 dos dos y nada vamos a pausar un poquito para raspar unos y ahí le vamos diciendo si vamos a ganar para que no se haga muy largo el video no se haga muy rápido nada no se haga muy rápido el primer ticket un ticket nada más este no va a dar más cuando sale ticket es ticket nada más ni para que respalde porque no más dan un premio solamente llevamos un ticket de cinco dólares en tres nada 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 llevamos tres y solamente un ticket 5 dólares de 50 15 perdidos a la clan y campana araña escalera vamos a decir todo a ver qué tal nos va a pescado estrella nopal luna nopal luna nopal luna no tenemos ni nopal ni la luna corona paraguas no tenemos tampoco pájaro bandolón digo violón sello no se ha salido no se ha salido cotorro y el bono extra que viene siendo la chalupa nada nada señores el músico llevamos de 5 llevamos solamente 5 dólares ganados y llevamos perdiendo 20 nos quedan 5 tickets estos son los tickets de lotería en california a ustedes vean si les conviene comprar pues yo lo hice porque igual que el otro día me gané un ticket de 50 y compré 10 de 5 por eso pero para comprar 10 así nomás por comprarlos no cotorro y camarón el digo si cotorro y camarones nada nada el sol y la palma ahí si les gustan estos videos suscríbanse al canal ya ahí llevamos ya varios suscriptores ya va creciendo el canal poco a poco miren hoy amanecimos con con cuántos suscriptores miren 566 suscriptores ahí vamos creciendo poco a poquito ahí este suscribanse el que no se ha suscrito a mi canal el Mireles de las palices recetas gracias por su apoyo aquí vamos a seguir subiendo videitos espero les gusten de una cosa de otra ahí tenemos ya hay que subir videos de las pales nuevas que nos acaban de llegar al rato vamos a subirle uno mañana el gallo la araña la pera y el paraguas lotería la rana y la estrella el pino y la luna quiere que tiques no están dando no están dando la rosa y la sirena anda yo lo sé y otra vez no quieren dar no quieren dar aquí tiene que salir la garza para que nos dé algo nada señores nos quedan 4 tickets solamente hemos ganado 5 dólares 5 dólares de 50 llevamos perdidos 45 dólares el gorro y el el gorro y el cotorro el gorro y el cotorro las garas el arpa el galo si nos sale el veneno nos da 10 dólares el consejo y la campana no 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 salga la mano para que nos dé 10.000 no salió nada al caso nada no se está dando nada el camarón nada nos quedan tres tickets vamos perdiendo vamos perdiendo tres tickets de 10 y solamente hemos ganado 5 dólares son de 5 cada ticket vamos a una chequeada de todos modos con el escáner a ver si no se nos pasó alguno por ahí aquí está la moneda de la suerte de la mala suerte porque cuál suerte para que nos salga si no sale nopal nos da 10 dólares el caso el caso y el melón la estrella y el camarón aquí en este para ganar necesita salirnos del barril o el sol para un ticket el nopal para 10 dólares no salió nada nada no más llevamos 1 2 3 4 5 6 7 y no hemos ganado nada más de que 5 dólares un ticket de 5 nos quedan 2 2 tickets es lo que se gana aquí no siempre se gana y pues ahí ustedes vean si compran o no compran porque pues para mí no es negocio lo hice por diversión porque gané 50 en un ticket y decidí comprar 10 tickets pues yo pienso que para nadie en el negocio no hay como trabajar para sacar dinero señores y señoritos dijo Ramoncito el pino y la escalera hay una raza de guadalupe que les cuesta ventaron 100 dolaritos aquí para este pobre siervo la garra y el pájaro me dio 10 dólares ya nos dio 10 dólares aquí ya nos recuperamos un poquitito el sol y la pera la dama el músico nos tiene que salir el músico aquí nos salió el músico aquí nos va a dar otro poquito más este ticket ok nos dio 10 dólares y 5.15 bueno estos 5 dolaritos y acá 10 son 15 y 5 que llevamos son 20 llevamos perdiendo 30 dólares y nos queda el último ticket ya recuperamos 20 dolaritos 20 de 50 necesito que nos dé 30 dólares este para recuperarnos o si nos dono un día 100 pues mejor verdad si nos dono un día 100 lo voy a donar a los niños pobres pero como yo soy pobre mis niños son pobres se los donaría a ellos a mis niños tan pobres mis niños mis niños son lo que las criaturas el arpa las caras y la garza el mundo y el cotor el último ticket señores la chalupa y la dama que me está cayendo la monedita monedita antigua el nopal y la araña necesitamos el músico otra vez para que nos dé 10 dólares el sol y el barril el alacrán y el tambor el arpa pues no, no, no nada de señores la rosa nada señores así quedaron 50 dólares de tickets en 20 dólares perdimos 30 dólares señores bueno, una escaneadita y rápida vamos a escanearlos rapidito para cuánto fue lo que ganamos siempre bueno, este 15 dólares es el ticket de 15 dólares scan more este ticket si es un ticket entonces son 20 dólares para escanear otro vamos a ir a agarrar por la luz nada 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 aquí tampoco nada nada así quedaron así quedaron señores 10 tickets de 5 dólares solamente en 2 nos dio un ticket y 5 y 15 en otro 20 dólares perdimos 30 dólares así son los tickets de lotería aquí en California en veces con uno que compre uno te da en vez puede comprar uno 20 y no te dan ni la inversión como yo compré 10 perdí 30 dólares son 50 lo que invertí gané 15 20 dólares perdí 30 bueno ahí si les gustan los videos denle un like compartan suscríbanse al canal que vamos creciendo hay bendiciones para todos feliz día noche tarde depende donde ven el video el video